que hay onda consternación en la familia real inglesa por la salud de la reina isabel la reina isabel está enferma y parece que es de mucha gravedad porque han acudido los hijos y los nietos el príncipe carlos los nietos los hijos de diana todos han ido a acompañar a la reina en unos momentos que parecen ser extraordinariamente difíciles la reina isabel ya con muchos años ya con muchos años una mujer extraordinaria una mujer ecuánime bien centrada con una enorme capacidad para mantener viva una monarquía que de por sí pues no tiene mucho prestigio como las monarquías europeas en general la reina isabel lo ha mantenido todo y está muy enferma la reina isabel por una simple gripita no se va a ir toda la familia real hasta el palacio donde se encuentra la reina isabel atravesando al parecer muy difícil muy bien sigamos con comentarios a esta hora de la mañana se confirma que rusia compra armas a norcorea cómo estará la situación de rusia cómo serán las dificultades que tiene las penurias que tiene dice que hay dificultades en muchos órdenes de la producción entre otras en la producción de armamento y de ahí la amistad de rusia con corea del norte corea del norte es un país comunista alimentado por la china y ahora pues muy distante de rusia que pasó a ser un país capitalista gracias a gorbashow que acaba de fallecer gorbashow acabó con el comunismo ruso cuando definió la perestroika que es cambio que es mutación que revolución en el buen sentido de la palabra y el glasnost el glasnost que es la transparencia que se necesita de todos los gobernantes para que los gobernados sepan qué hacen a nombre suyo en qué están perestroika y glasnost pues uno diría entonces que rusia está muy distante de corea del norte porque rusia en rusia está de hecho prohibido el comunismo en la constitución rusia le abrió las puertas a un capitalismo que se ha convertido en cierta manera en un capitalismo de estado no importa pero de todas maneras no es el viejo comunismo ruso y esa aventura la aventura de putin sobre ucrania ha tenido enormes costos para rusia costos que hay muchas cosas que están afectadas en rusia como la aviación los medicamentos la maquinaria y hasta el gas quien lo creyera pero hasta el gas está afectado en rusia entonces rusia necesitada de armamento acude a corea del norte que lo tiene disponible esto es sorprendente corea del norte es un país comunista pobre inmensamente pobre lo único que tiene rico es el ejército lo único que tiene rico es el gobierno es un una especie de capitalismo de estado una especie de comunismo que consume todas las energías de la nación en mantener un ejército y unas fuerzas militares enormes gigantescas y en preparar misiles y en adelantar la carrera nuclear pues bien no tuvo más remedio putin que acudir a su enemigo de ayer a su amigo de hoy a kim jong-un para que le suministre armamento con destino a la guerra en ucrania hasta el armamento escasea en rusia esa es la verdad eso es lo que está sucediendo también se reunieron putin y xi jinpin el magnate ruso o el jefe ruso como ustedes lo quieran llamar de la china xi jinpin que la china saben ustedes mantiene un régimen mixto muy difícil de entender políticamente es comunismo a ultranza con un partido comunista todopoderoso dueño de todos los designios de los chinos pero al mismo tiempo con un sistema capitalista totalmente liberal que ha sido el responsable del crecimiento económico de china a unos niveles asombrosos se dice que es la segunda potencia del mundo y que podría superar a los eeuu en corto tiempo en todo caso putin y xi jinpin se reúnen para discutir los grandes temas que concierten conciernen a los dos el ataque a cristina fernández de kirchner en buenos aires fue realmente un ataque nosotros hablamos ayer con un viejo amigo de esta casa con el bueno de don nicolás y por allá en el fondo mantenía la idea de que eso hubiera podido ser un montaje lo cierto es que la pistola no disparó y que el hombre que iba a cometer semejante barbaridad la muerte de la vicepresidente de la nación que venía de ser presidente de la república la iba a matar y no tenía balas en la recámara ustedes saben que la pistola se carga poniendo una bala en la recámara que hace salir esa bala y todas las demás la pistola no hubiera podido disparar jamás que fue lo que pasó realmente un atentado pues ni el sospechoso ni su novia han aceptado rendir declaraciones ante los jueces las mayores lluvias en 90 años en ciudad de la india este mundo se volvió loco con el clima en california estamos hablando de la mayor sequía en toda la historia que tiene a california al borde de un cierre total y en la india estamos presente a presenciando unas inundaciones que son las mayores en 90 años de manera que el clima está loco lo no cabe ninguno hay un avance en los procesos contra la cuñada de castillo en perú el presidente castillo resultó ser el jefe de una banda delincuencial roban y roban y roban y hay procesos contra castillo contra su cuñada contra los hijos de castillo parece que toda la familia está dedicada a saquear las arcas del perú entonces hay un proceso contra la cuñada de castillo y hay enfrentamientos entre los simpatizantes de castillo que son los que están pagos el castillo mantiene un nivel de apoyo en el parlamento suficiente para que no lo declaren en vacancia que es como se llama el fenómeno por el que se destituye un presidente en el perú entonces no hay vacancia porque hay un número suficiente minoritario pero suficiente de parlamentarios que no lo consienten porque porque castillo les paga porque hay dinero suficiente para comprar esas conciencias el partido conservador y el partido liberal están con petro son resultados de la jornada de ayer y uno no puede entender cómo los partidos tradicionales estén de acuerdo y siguiendo los pasos de un hombre que tiene las condiciones de petro el pasado de petro las circunstancias en que petro se muere el partido liberal y el partido conservador se manifestaron partidarios del gobierno de petro ayer tenían el último día para manifestarse y lo hicieron ni siquiera libertad ni siquiera independencia no sometimiento al régimen de gustavo petro de los dos partidos tradicionales de colombia el partido liberal y el partido conservador el partido de caro y ospina válganos dios hasta donde llega la decadencia bueno queridos amigos y no 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 no